Y el fútbol argentino tiene un supercampeón, y ese supercampeón es Vélez, que le ganó en Mendoza la superfinal a Newells por 1 a 0. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Después de tantas malas, y habiendo hecho una campaña de 20 puntos, la única manera, o una de las pocas maneras que teníamos, de entrar a Libertadores era así, ¿no? Ganando este partido contra el mejor equipo, creo, de la actualidad, que es Newells. Así que, Vélez creo que, así como Newells, hoy es el merecido, tiene el merecido reconocimiento de la gente en este semestre, nosotros sentimos que a lo largo de estos 5 años, también ningún equipo ha podido aguantar el ritmo de Vélez. Fuimos un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo, obviamente Newells está en un gran momento, había que tener mucho cuidado, no concretaron las que tuvieron ahí en el segundo tiempo, pero la verdad que fuimos justo ganadores. La verdad que muy contentos, la verdad. Tuvimos un semestre complicado, y bueno, por cierto, pudimos terminar de la mejor manera, ganando un título, clasificando a las copas, así que, la verdad estamos muy contentos. Mirá lo que es esto, la verdad me alejaron. Con lo que cuesta ganar un torneo, con lo que cuesta ganar un título, muchas veces se juegan estos partidos de solamente un partido en Europa, y ahora esta nueva modalidad, la verdad que le viene muy bien al fútbol argentino, y a nosotros la pudimos ganar. Salvan un semestre, de alguna manera, donde tuvieron muchas críticas y demás, hacer un equipo siempre regular, Vélez. No se encontró una regularidad, por el hecho de que hubo muchos jugadores lesionados, no pudimos jugar mucho seguido, pero bueno, esto es así, y el fútbol, y esto da revancha todos los días. La verdad que quiero felicitar a los muchachos, en primer lugar, y después a la gente, por apoyarnos, a la gente que está en Buenos Aires. Para la hincha de Vélez fue un semestre duro este, también. Pero bueno, le pudimos dar una alegría, ¿no? ¿Qué te gustó del equipo hoy? Bueno, la entrega, ¿no? La entrega que tuvieron fue espectacular. ¡Ladie campeón! ¡Ladie campeón! ¡Ladie campeón! ¡Ladie campeón! ¡Ladie campeón! Y siguen las repercusiones por la escandalosa asamblea del viernes pasado en Independiente, en donde agredieron a toda la comisión directiva, a ASI, y ya son lo cierto, es que esta asamblea continuaría en el día de mañana. Esto no está confirmado, si van a poder ir los socios. Lo cierto es que Cantero dijo que piensa irse de Independiente en 2014, pero con el rojo en primera, que primero lo va a ascender y después se va a ir. Lo cierto es que hay munición gruesa para todos lados. Se están acusando mutuamente entre la gente de Cantero y la gente de Moyano, que también está metido en la política del club, por ahora, este es el clima feo, horrible, que se vive en Independiente por estos días, con una cancha a medio hacer, un presupuesto y una economía por el piso, futbolísticamente en el descenso y dirigencialmente envuelto en este caos. Mañana, al parecer, terminaría esta escandalosa asamblea.